Hola, mi nombre es Celebal y en este tutorial te voy a enseñar cómo es que puedes subir los instrumentos al Ninja. Lo primero es, ya que tengas abierto el Ninja, te vas a Control Center, que es con lo que abre Ninja. Aquí tiene el File, Tools, Pulsas Tools, Instrument Manager y ahí te va a abrir todos los instrumentos que tienes para hacer trading. Yo tengo el 6A, es el dólar australiano, tengo el 6E, que es el euro, el 6GJ, que es el yen, el GC, que es el oro. Aquí tienes el COMEX Gold Future, el SI, que es la plata. Aquí está, COMEX Silver Future, el WS, que es el crudo, el petróleo. El WTIC, que es el West Texas y el IG, que es el futuro del oro en el min size, que te cobra 3 dólares el TIC, que te da 3 dólares el TIC. Pero tú te preguntas, bueno, yo quiero poner algún otro par, digamos el dólar canadiense, pues es muy sencillo. Pones, haces clic sobre el instrumento que quieras y le pones con la flechita que está aquí y aquí ya lo puso. El 6C, aquí lo tienes, dólar canadiense. Si lo quisieras quitar, lo regresas aquí. ¿Qué es lo que pasa con el futuro? Que tienes que hacer rollover, tienes que quitarlo y cada 3 meses se cambia tu contrato y lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces, en este caso todavía está hasta el 9 del 12, 8 del 12 en el oro. Todavía no, cuando nos toque cambiarlo, tendremos que venir de nuevo al Instrument Manager, quitar el instrumento viejo, el contrato viejo, lo quitamos de esta forma y vamos al CI otra vez nuevo, cuando ya es el nuevo contrato, buscamos aquí CI, aquí está y le damos otra vez poner. Y en este caso, si hubiéramos hecho el rollover, ya lo tenemos ahí nuevamente, ¿no? Esto hay que hacerlo cada 3 meses. Así de sencillo es poner y quitar los instrumentos, ¿no? Aquí le das OK, se queda en tu default. Te vas entonces a File, New, Chart y digamos que le pusimos el 6E, lo ponemos aquí, New, OK. Y nos abre el gráfico del euro, como tú querías, ¿no? Así de sencillo es subir los instrumentos en el Ninja. Esperemos que te sirva y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Eleval, gracias.